Hola a todos, bienvenidos a Remedios y Salud. Hoy te quiero compartir jengibre y aceite de oliva para calmar el dolor muscular. El preparado del jengibre y aceite de oliva tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias que nos ayudan a aliviar el dolor tanto si lo aplicamos a nivel externo o como si lo consumiéramos. Antes que nada chicos recuerden que este es un vídeo de información. Cualquier tratamiento que deseen aplicarse no se olviden de consultar con su médico de cabecera. Este preparado de jengibre y aceite de oliva para calmar el dolor es uno de los mejores remedios caseros que podemos encontrar. Tiene muchas cualidades estos ingredientes al mezclarlos y utilizarlos. Es un poderoso antiinflamatorio, es analgésico, diurético, entre otros muchos beneficios. Te ayuda a mejorar la circulación sanguínea y problemas digestivos. El jengibre se caracteriza también por sus propiedades regeneradoras y afrodisíacas para revitalizar la mente y también el cuerpo. Se puede consumir de dos a tres gotitas diarias. Si se requiere aliviar artritis o dolores musculares de la espalda se usará la misma dosis pero en masajes en la zona afectada ya que tiene muchas propiedades antiinflamatorias. Los ingredientes son una taza de jengibre muy fresco, más o menos aproximadamente 150 gramos y una taza de aceite de oliva que equivale más o menos a 250 mililitros. Vamos a lavar bien el jengibre y lo vamos a dejar secar. Lo colocamos en aceite de oliva en un recipiente para horno. La mezcla se coloca en el horno a una temperatura de 150 grados y dejar hervir más o menos una hora. Cuando esta mezcla se enfría la vertemos en un colador de tela para eliminar todos los restos de jengibre. Exprimemos bien hasta que solamente quede el aceite nada más. Lo guardamos en botellas en un lugar fresco y seco. El aceite puede durar hasta seis meses. Pruébalo y me comentas cómo te va. Bueno chicas, chicos, espero que sea de gran ayuda este vídeo de información. De la misma manera no se olviden de darle me gusta y compartan este vídeo con todas sus amistades del facebook. No se olviden de suscribirse a mi canal Remedios y Salud y si conocen alguna receta o remedio casero, no olviden compartirlo en los comentarios. Que tengan un excelente día, chicas. Cuídense.